¿Qué es el test de O'Sullivan? 1, 2, 3 horas, eso es el test de sobrecarga oral de glucosa, ¿verdad? Y no se hace con sobrecarga oral de glucosa, se hace el test de O'Sullivan y si no lo pasan es cuando, si es mayor de 140 miligramos decilitros, es cuando iríamos a hacer un test de sobrecarga oral con 100 gramos en vez de con 50. Recordaos, importante en O'Sullivan, es importante saber que son 50 gramos de glucosa, ¿de acuerdo? 50 gramos de glucosa para la diabetes gestacional, screening entre las 24 y 28 semanas, también se puede hacer en el primer trimestre en personas de alto riesgo, ¿de acuerdo? Pero lo que nos dice Nerea es que podría ser impugnable porque actualmente no es necesario realizar la glucemia basal, sino que con la glucemia a los 60 minutos sería suficiente, lo que queramos. Pero la realidad, ¿cuál es? Que no tengo otra opción de respuesta que fuera correcta. A mí me la va a dar el tribunal por correcta y lo más fácil es que yo no lo impugne. Pero es muy importante conocer este concepto, ¿vale?